no te pongas tan sequita no te pongas tan sequita no te pongas tan sequita porque se puede coger ehh la foto amigo dale ay que poquito le falto no no porque estan las piedras no no porque estan las piedras ahi cuando vaya a subir te la dobla dale 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 uuuuy papaa